Muy buenas tardes amigos, les saludo a su amigo Logan y este video rapidito lo acabo de subir para que la gente, amigos de Perú, si, muy pronto se vendrá la Copa Movistar para PES 2018 para Play 4, ojo es para Play 4, la estoy creando yo mismo, solamente me falta, como pueden ver ahí están todos los equipos, los 16, he puesto los logos, los nombres, están las camisetas, ahí como pueden ver, está la del arquero, estoy haciendo más o menos lo más posible, lo más parecido posible, ahí está este de Alianza Atlético, luego, lo único que me falta es poner los nombres de los jugadores, ya estoy poniendo el de Alianza Atlético, creo que ya terminé, solamente me falta poner sus tamaños, sus edades, un poco el color de piel y como se llama el corte de cabello para que se parezcan, ya, esto me va a tomar un buen tiempo, porque tengo que me falta el de Alianza, me falta el de Cucho, Cantolao, y estar buscando en internet las plantillas, a veces un jugador no está, porque lo acaban de transferir, y lo único que les pido es paciencia, ya se viene el parche de la Copa Movistar para PES 2018, Play 4, creado por mí, y más adelante, también subiré otro de la, está la Liga MX, como pueden ver, elegante, ¿qué más está? También está actualizada la Bundesliga, se va a venir después de terminar los nombres de la Copa Movistar, voy a hacer una opción totalmente 100% completo, esta vez todo mi PES está todo licenciado, están todas las, están todas las ligas, tienen sus logos, la Copa Nos también está parchado, tengo acá la, ¿cómo se llaman los logos? las camisetas, Liga Santander, Eredivicia, hasta la Serie B de Italia también, ya tiene sus logos y sus camisetas, pero eso ya, más adelante voy a subir este, la, el Option File definitivo, totalmente, es una, un Megapack que he hecho unido de varios Option File, los he juntado, y al final lo voy a hacer en uno solo, para que tú lo único que tengas que hacer es, poner el USB, cargarlo, y, y jugar, así que, paciencia, nomás les pido, por favor, este, amigos, y totalmente gratis para la comunidad de PES, me da mucha vergüenza que, hay gente en otros países que hacen estos Option File para todas las ligas, todos los eventos, totalmente gratis, y vengan unos cuantos peruanos, a malhorar, todo, queriéndolo vender, yo estoy harto de eso, así que vamos a malearle la plaza a esos pendejos estafadores, y vamos a crear la Copa Movistar para PES 2018, totalmente gratis, y no compren algo que, que tiene que ser gratis para la comunidad, ratas asquerosas como esas, son las que malogran la comunidad de PES, ¿cómo van a salir vendiendo esto? pues si es gratis para todos, teniendo acá, tienes acá tu liga española, Bundesliga, gratis, y viene un huevón pendejo, vago de miércoles, que lo quiere vender, cuando son 16 equipos nomás, ok, así que, a esperar nomás ya, se viene muy pronto la Copa Movistar y los demás, esto tengo que editar, tengo que editar todavía, me falta mucho, solamente me faltan los nombres y termino, así que, ponle 4 o 5 días, porque son bastantes nombres y son 16 equipos, no se olviden dejar su like y su comentario, y apenas termine de poner los nombres, y si este video llega a, ponle 20 o 50 likes, el video, no importa las vistas, sino los likes, este, pondré el link de la descarga en Mediafire, o Mega, o en los dos lo subiré, para que tengan la opción fail de la Copa Movistar, totalmente gratis, y si ven a un huevón que está subiendo videos, vendiéndolo, denle, este, denle dislike, y dile que ya les maleamos la plaza a pesos estafadores, ya, gracias por todo su apoyo, se despide, fue su amigo Logan, hasta luego.